Habitantes de la colonia Nuevo Amanecer del municipio de San Francisco Gotera se muestran preocupados. Los días pasan y ellos no han recibido ninguna ayuda por parte de la municipalidad ni por parte del gobierno central. Aseguran que día a día tienen que ir sobreviviendo con los pocos recursos que les quedan, pues no cuentan con alimentos e incluso servicios de salud. Las ciudades acá y viéndolo que aquí no hay quien responda por las necesidades, pues seríamos el pueblo que tenemos que pedir, ¿verdad? Porque ustedes saben que aquí tenemos muchas necesidades, como pobres que somos, como ancianos, como niños, como mujeres embarazadas, aquí hay de todo y aquí está descuidado al momento. Como ya les dije, como embarazadas, como niños, como ancianos, como todo, es un solo sentir. Y tercero, cuarto, vamos con el agua potable. Que aquí solamente, así como veja cantaría, cuando Dios quiere, los mandan un poquito de agua y cuando no, pues aguantamos. Aquí la mayoría que estamos ahorita sustentiendo el hogar es con agua lluvia. Y ustedes saben que no todos podemos tratar el momento de que el agua lluvia no los consiga. De igual manera, otra de las preocupaciones de estos habitantes es que no cuentan con servicios sanitarios, por lo cual las personas se ven en situaciones insalubres, lo cual, acompañado a la situación que atraviesa el país a causa del COVID-19, les genera mayor riesgo de contraer algún tipo de virus o enfermedad. Por lo cual, piden a las autoridades correspondientes puedan ayudarles a la mayor brevedad. Servicios. A veces se lo tiran a los vecinos y eso es lo que queremos nosotros, que la gente le den esos servicios, porque necesitamos, ahorita como está esta epidemia. Y otra cosa que nosotros necesitamos también es que lo den la canasta, porque hay bastante gente que no han dado nada. Y eso ha sido el motivo de nosotros traerlos aquí, porque esta colonia está olvidada. Aquí no hay alcaldes, no hay nada. ¿Alrededor de cuántas familias son las que habitan en esta comunidad? Mire, de alrededor de Río, cuando venimos nosotros, los ríos de Río, son 45 familias. Pueden llegar como a 90 familias. Sí, por todas las que hay aquí. Los habitantes de esta comunidad manifiestan que han buscado ayuda de la autoridades, pero en ningún momento han querido ser escuchadas. Por imágenes de Saúl Morales, Emanuel Buquín, Noticiero TVM.